¿Quién quiere jugar un juego? Vamos con el famoso ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Todos los que creen que el huevo prevalece a la gallina, levanten la mano. Veo algunas manos. Algunos más. Bien. Baje las manos. Ahora, todos los que creen que la gallina vino primero, levanten la mano. Bien. Abajo. Veo más o menos así tanteando que el 63,7% de los que levantaron la mano cree que vino primero la gallina. Los que no levantaron la mano es o porque no tienen ni idea, o porque la mano le pesa mucho, o porque no quieren contribuir con mi charla. Igual todo bien. No pasa nada. Les cuento algo. Como verán, mi altura se encuentra por debajo de la media de la altura de los pibes de mi edad. ¿Sí? Y bien. Mido un metro cincuenta y cuatro. Por lo tanto, me encuentro en el percentil dos de altura. Eso significa que cada 100 chicos de 16 años, solamente 98 son más altos que yo y uno más bajo. Eso explica que en algún momento de mi vida yo haya tenido algún impedimento hacia mi crecimiento normal. Independientemente del hecho de que por genética voy a ser petiso. Eso significa que mi ADN dice que yo voy a ser petiso, pero por algún problema que tuve a lo largo de mi vida, mido unos centímetros menos de los que debería medir. Eso explica que desde que soy chico me vaya preguntando cuál fue la causa de no haber crecido con normalidad. Mismo hoy en día salgo de mi casa, voy a la calle, voy a caminar y veo que la gente que me pasa por al lado me lleva cinco cabezas. Llego al colegio y veo que todos ustedes me llevan cinco cabezas. Estoy en mi grupo de amigos y veo que absolutamente todos me llevan seis cabezas. Entonces me pregunto, ¿por qué es que yo soy tan petiso? ¿Acaso hice algo yo para no haber crecido con normalidad? ¿Es culpa de la medicina? ¿Es culpa de mis padres? ¿Es culpa de algún médico? ¿Es culpa de algo? El problema yo lo encuentro en otro de los cuestionamientos que me vengo haciendo. Si yo pudiera volver al pasado, ¿sería posible hacer algo para poder crecer un poco más, para poder medir un poco más hoy en día? En primer lugar, no se puede viajar en el tiempo, así que no. Y en segundo lugar, si pudiese viajar en el tiempo, no sabría por dónde empezar. Porque no sé cuál es el problema que tuve y cuándo tuve ese problema. Entonces, justamente lo que me vine haciendo durante toda mi vida son preguntas sin sentido. Preguntas cuya respuesta no puedo encontrar y si tuviese la respuesta, no puedo hacer nada con ellas. Porque no puedo cambiar la realidad en la que vivo. Eso mismo me viene pasando con diferentes preguntas que me vengo haciendo desde que soy chico. Si Dios creó el mundo, entonces ¿quién creó a Dios? Si el Big Bang creó el mundo, entonces ¿qué provocó el Big Bang? ¿Qué creó a los dos asteroides que chocaron para poder crear nuestro mundo? Sea primero el huevo o primero la gallina. ¿Qué puedo hacer yo teniendo esa información? ¿Es posible hacer algo para modificar la realidad en la que vivo? ¿Qué puedo hacer un chico de 16 años con esa información? Y peor todavía, ¿qué puedo hacer yo cuando tenía 10 años haciéndome estas mismas preguntas con esa información? No creo que nada. Pero pensándolo bien, vino primero el huevo porque sin el huevo no se tienen las propiedades nutricionales necesarias para poder engendrar a la gallina. Pero ¿saben qué? Vino primero la gallina porque si no, no se puede crear la cáscara del huevo para que la gallina se pueda desarrollar y engendrar con la forma en que debe engendrarse. La verdad, puede haber venido el huevo primero, primero la gallina, pero no me interesa y no tengo ni idea. Lo que sí me interesa es que al hacerme estas preguntas sin sentido, yo aprendí algo. Yo adquirí la capacidad de poder juzgar sobre la práctica diaria creada por la sociedad en la que vivimos. En otras palabras, al hacerme preguntas sin respuesta alguna, gané sentido común. Muchas veces a mí lo que me molestaba era perder el tiempo al hacerme preguntas irrelevantes, cuya respuesta no iba a poder encontrar. ¿Qué podría haber estado haciendo en vez de hacerme preguntas sin sentido? Tal vez jugar a la play, leer un libro, estudiar matemáticas, estudiar física, química, historia. No tengo ni idea. Lo que sí tengo idea es que yo lo que aprendí es a tener un truco bajo la manga. El truco de ver las cosas como son y de hacer las cosas como deben ser hechas según la ética de la sociedad en la que nosotros vivimos. Si vino primero el huevo, fue por tal causa. Si vino primero la gallina, fue por tal causa. Si yo dejé de crecer, puede haber sido por tal, tal y tal y tal y otra causa. Si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? No sé. Tal y tal cosa podría haber creado a Dios. Si vino primero el Big Bang, ¿qué pudo haber creado el Big Bang? Tal y tal cosa. Eso se llama sentido común, damas y caballeros. Y justamente, a través de aprender el sentido común, yo lo que aprendí es algo que no me enseñé ninguna fórmula que aprendo en el colegio. Yo lo que aprendí es abrir la cabeza y aplicar las fórmulas que veo en el colegio en diferentes disciplinas, en diferentes áreas. Entonces, yo lo que vengo a proponerles hoy es una nueva forma, un nuevo punto de vista para enseñar las cosas en el mundo en que nosotros vivimos desde que somos chicos. Damas y caballeros, para enseñar el sentido común, lo que les propongo es hacer preguntas sin sentido. Preguntas que ayuden a los chicos a abrir la cabeza y a poder buscar diferentes argumentos para ambas posiciones sobre un mismo tema en discusión. Por todas estas razones es que esta es mi solución a la conjetura del huevo y la gallina. ¿Cuál es la de ustedes? Muchas gracias. Gracias.